No, el llenado de piletas, nosotros, mire, nosotros tenemos vigente una ordenanza de emergencia hídrica y uno de los incisos de uno de los artículos de la ordenanza establece la prohibición del llenado de piletas con agua potable. Eso debe hacerse con la contratación de camiones con agua, lo que pasa es que eso no sucede y se llena con agua de red. Entonces, la verdad que yo he mandado al Consejo Deliberante nuevamente la renovación de la ordenanza de la emergencia hídrica, económica, financiera, administrativa y también hídrica para el año 2025. Porque claramente, la única salvedad de esta ordenanza que he enviado en esta oportunidad es que no está prohibido regar o suministrarle agua a nuestras plantas y a los espacios públicos, que antes sí estaba y eso también fue, de alguna manera tendimos el reclamo de muchos vecinos con razón y de esta forma los sacamos ahora de la ordenanza y dejamos solamente todo lo que conllevaba la anterior ordenanza que está vigente hasta el 31 de diciembre.